Atención porque ahora vamos con un caso que ha venido a espantar a la sociedad guatemalteca una vez más. Apenas la semana pasada hablamos del hombre que fue asesinado en la zona 14, que por cierto el video fue viralizado a través de las redes sociales del momento justo en el que el sicario abre fuego. En cinco ocasiones le dispara en la cabeza. Más tarde, ese mismo día, hablamos de la localización de dos cadáveres desmembrados en un sector de la zona 17 de la capital guatemalteca. Se creía en ese momento que se trataba de un hombre y una mujer y la investigación continúa en curso. Y hoy hablamos lamentablemente de la localización de dos cadáveres más, de dos mujeres desmembrados y han sido plenamente identificadas ya. Es importante resaltar que las hermanas previamente habían sido secuestradas. Ellas ya fueron identificadas como Brindy, Adriana y Meli Estefanía Tunches Jiménez de 17 y 19 años secuestradas. Ya lo decíamos el miércoles pasado en la Atlántica Atlántida, zona 18. Así es como han aparecido entonces sus cuerpos desmembrados ante el asombro de miles de personas, ante la consternación de los amigos, de los vecinos y obviamente también de los padres de familia que se agudizó esta agonía al saber de que estaban secuestradas y hoy que la historia no termina con un final feliz, Ana. Lamentable realmente lo que ha ocurrido en ese sector de la zona 17 de la capital guatemalteca. Como le había indicado, preliminarmente se creía que se trataba de un hombre y una mujer, pero las autoridades confirman entonces que se trata de estas dos niñas. Tenemos a través de la línea telefónica en este momento al periodista Juan Víctor Castillo. Él es parte también importante de Radio Cadena Sonora, por cierto, la radio más escuchada del país y también, por supuesto, parte de la red de noticias de América. Juan Víctor, una noticia que espanta al país una vez más. En la semana pasada se especulaba mucho sobre quiénes eran las víctimas, pero finalmente se ha dado ya con que se trata de dos niñas prácticamente que fueron asesinadas y sus cadáveres desmembrados. Juan Víctor, adelante, te escuchamos. Buena tarde. Buenas tardes, Diana, Alan Alfaro, televidentes de TN23. Es una tragedia, un caso dramático, importante el seguimiento periodístico que se le da al hallazgo de partes humanas en una cuneta en miércoles y moras de la noche cuando bomberos voluntarios confirmaron este macabro hallazgo en Pinares del Norte, zona 17 de la capital, partes humanas localizadas en el interior de bolsas plásticas negras y costales. Periodísticamente se le da el seguimiento y en la morgue del Inacif llamó poderosamente la atención que una mujer con dos fotografías ingresó a reconocer ambos cuerpos como sus hermanas. Britney Adriana y Meli Estefany Tunches Jiménez, de 17 y 19 años, llama poderosamente la atención que el caso de Meli, de 19 años, con dos meses de gestación. Tuve la oportunidad, Alan y Diana, de platicar con una mujer que reconoce el cuerpo de sus dos hermanas, con Fabiola. Ella, con una voz dolorosa, manifestó que sus parientes el miércoles a mediodía salieron de su residencia en Atlántida, zona 18 de la capital, para comprar almuerzo. Nunca retornaron, a pesar de la búsqueda, horas después se confirmó el hallazgo de las partes humanas y fue días que los familiares lograron ubicar ambos cuerpos en la morgue. ¿Qué se sabe de las investigaciones que dicen las autoridades? Según las primeras líneas de investigación, ambas pertenecían a una clica denominada Batos Locos, del barrio 18, que opera esencialmente en este lugar, en Atlántida, zona de la capital, donde ellas residían. Se presume que se quedaron con el cobro de una extorsión, no la reportaron a esta clica. Y durante un rito satánico, porque así le denominan los pandilleros, desmembraron a ambas mujeres y toman la decisión de abandonar las partes humanas en este sector, tratando de enviar un mensaje de psicosis a los integrantes de la misma estructura criminal para no perjudicar o no quedarse con el dinero de la extorsión. Y todo esto, según se sabe, fue ordenado por un líder pandillero en una de las cárceles del país, líder de la clica Batos Locos, del barrio 18, hecho lo que al momento se sabe, Alan y Diana. Grave, definitivamente, alarmante, por supuesto, se trata de información extraoficial. Habrá que esperar el resultado, Juan Víctor, oficial de las investigaciones que seguramente ya realizan las autoridades pertinentes. Lo que sí es cierto es que esto viene a espantar de confirmarse este dato que usted nos acaba de indicar, no únicamente a los integrantes de Samara, viene a espantar a la sociedad guatemalteca en general. Hablamos de dos niñas, básicamente, que fueron asesinadas, pero además de cometer el crimen, se tomaron el tiempo de desmembrar los cadáveres y en lugar de desaparecerlos, el objetivo justamente es dejarlos en la vía pública para enviar ese mensaje de terror. La persona con que usted habló, Juan Víctor, importante definitivamente ese seguimiento periodístico. ¿Qué nuevos detalles, qué otros detalles le dio acerca de estas niñas? ¿Ya no estudiaban? ¿Le confirmó en algún momento, quizá entre líneas, entre palabras, que sí eran integrantes de un Amara? Alan, importante lo que ya manifestó este dato, te va a interesar bastante. La hermana argumentó que el año pasado, Brittany y Meli, de 18 y 19 años, siempre sumergidas en el tema de las pandillas, en su rebeldía de adolescencia, discutieron con su mamá. Te repito este dato, el año pasado, y la hermana Fabiola, junto a su progenitora, toman la decisión de solicitar auxilio a las autoridades y las atienden 30 minutos para elevar una alerta de búsqueda albaquenes y se hicieron de oídos sordos, se lavaron las manos las autoridades. Recuerda muy bien, el Estado está en la obligación de la prevención, de proteger a nuestros menores y adolescentes en Guatemala. Nunca le dieron seguimiento al caso. Ambas menores regresaron meses después al hogar con su progenitora, pero obviamente su forma de vida ya era un mensaje claro a lo que les esperaba a ambas, tanto a Brittany como a Meli, Tunches Jiménez, de 19, 17 y 19 años. Los investigadores apuntan claramente, Alan, que ellas probablemente estaban sumergidas en el tema de las pandillas por el lugar donde habitaban, en Atlántida, que obviamente es un lugar dominado por las estructuras criminales. También se confirma por parte de los familiares que Brittany y Adriana Tunches Jiménez, de 17 años, cruzaban el segundo vaso en un instituto. Su presencia en este edificio escolar era poco. Una vez a la semana llegaba a estudiar, mal estudiante, según la información de los mismos parientes. ¿Qué se sabe de Meli, de Meli, Stephanie Tunches, la más grande, 19 años? Se estaba embarazada, dos meses de gestación. Mantuvo una relación con una persona que estaba detenida en pavoncito, capturada hace aproximadamente tres meses por la policía en las estructuras como motosicario, manejando un vehículo de dos ruedas y placas con una persona con un arma de fuego que minutos antes atentaron contra la vida de un piloto. Eso fue hace tres meses siempre en el sector de la zona 18. Y esa persona detenida, ese esposo, era esposo de Meli, Stephanie Tunches, Jiménez. Son los datos que los mismos familiares proporcionaron durante la entrevista, Alan, un tema bastante complicado porque acá muestra, refleja claramente cómo es que las autoridades estén de oídos hornos ante un caso que pudieron prevenir o que los familiares el año pasado buscaron ayuda y solamente elevaron una alerta alta que es prácticamente un tema bastante trágico. Un tema de muchos en Guatemala. Un número de 530 mujeres asesinadas solo en este año en el país, Alan. Es una estadística prácticamente para las autoridades. Trágico definitivamente.